Las ferias Acércate, lideradas por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, son espacios en los que las entidades nacionales, departamentales y municipales llevan su oferta institucional de manera integrada y efectiva a diferentes lugares del territorio. Con las ferias se evidencia el compromiso de los servidores públicos y las entidades para optimizar su oferta de servicios, promover la incidencia ciudadana en las decisiones cotidianas, fomentar el cuidado de lo público y desarrollar habilidades para el fortalecimiento institucional y la reconstrucción del tejido social. De esta manera, las ferias Acércate son escenarios de diálogo en equipo por lo público. En 2021 realizamos cuatro ferias con gran éxito en los municipios de San Jacinto en el departamento de Bolívar, Sardinata en Norte de Santander, Dibuya en La Guajira y Santander de Quilichao en el Cauca. En estas ferias logramos más de 30.000 interacciones ciudadanas. Se formó a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 277 jornadas de capacitación. En total se sumaron 87 entidades del orden nacional y territorial a la iniciativa donde ofertaron sus servicios y se propiciaron espacios de participación, rendición de cuentas y reactivación económica territorial. Para este año desarrollaremos tres ferias a lo largo del país. El primero y dos de abril estaremos en la Jagua de Iberico en el Cesar, el 6 y 7 de mayo en Montelíbano, Córdoba y en julio en Río Sucio, Caldas. Estos espacios permitirán que los ciudadanos encuentren respuestas a sus necesidades y que los servidores públicos generen caminos de servicio efectivo para el territorio. Ustedes son protagonistas de este proyecto de integración institucional y reconstrucción de lazos entre ciudadanía y Estado. Feria Acércate. En equipo por lo público. Función pública con los servidores por los ciudadanos. Feria Acércate. Feado. Feado. Gracias.